Chicos, dice, ¿qué buena acción hicieron en este fin de semana? Yo, dice, uno, ayudé a cruzar una viejita la calle, la avenida que está muy transitada. Ah, muy bien, muy bien. ¿Y vos, Jorjito, qué hiciste? Yo, dice, le ayudé a hacer los deberes a un compañerito que no sabía. Ah, muy bien, muy bien, qué buena acción. ¿Y vos, dice, Jorjito, qué buena acción hiciste? Yo, dice, evité una violación, señorita. Pero qué bien, Jorjito. ¿Y cómo la evitaste? Y la convencí. Dejá a la revista que vos tienen ganas, boludo. Pero después que se ríen, todo se festeja, sí. Pero para allá se ríen, no, que pará. Pará, Rufo. Tres o cuatro veces, le voy a hacer lo mismo y ya pará. Están boludos, por el día. Pero corta con la sensibilidad. Somos madres, somos... Se ríen, pero todo esto, el otro se ríen. Sí, no, 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 no. Dice que va una cuchara... Se ríen. A ver, a ver, a ver, Nina. Dice que va una cuchara caminando por la calle. ¿Una cuchara? Una cuchara. Y un tenedor, y le dice, cuchara, cuchara, cuchara. Le gritaba, cuchara, la cuchara nada. Y al lado viene un cuchillo. Eh, cuchara, cuchara. Y el tenedor, cuchara, cuchara. Y dice el cuchillo, y... ¿Será que no escuchara? Está bueno, está bueno. Está bueno, está bueno, eh. ¿Sabes? No, el mejor está la cuarta de la calle. El mejor, el mejor. El mejor está la cuarta de la calle. No, el mejor es este. En la Marina, un capitán llama al marinero. Llama al marinero. Dice, marinero, ¿sabe nadar? ¿Qué? Dice marinero. ¿Qué? ¿No tienen barcos? No, el mejor está la cuarta de la calle. ¿Qué? No, la rata, la rata, Benji. ¿Tú juegues con la rata, Benji? ¿Qué pasa con la rata? Dale, la rata, Benji. Dale, Benji, dale. No, no. ¡Ven, ven, la rata! ¡Ven, ven, la rata! ¡Ven, ven, la rata! Ya lo contaste el de la rata Hay público nuevo El de la rata no, no El público se renueve El de la rata ya está Ya contaste el de la rata ya está ¿Por el de ratito ese ratito? ¿El ratito ese? No, no No repite los cuentos No, por eso no lo repito No, no, no Cuando terminemos el vaso Vemos y contamos el de la ratita Vemos y contamos el de la ratita Sentate ya que te va a ser matando esta parada Basta, sabi, me estás haciendo el de la ratita